Fechas de rodajas de las próximas películas y series de Marvel Studios. La serie de Disney Plus Falcon y Winter Soldier tiene previsto comenzar a filmar el 12 de agosto en Atlanta. El título de trabajo de la serie será Equipo de TAC. La película de Sanky con Enfara él rodará en Australia este otoño. y tu tienes ganas de ver estas películas y serie.